Buenos días, buenos días mi gente hermosa, bueno mi gente miren aquí estoy yo haciendo un locrio de arenque hoy porque estamos en verano y en verano hay que aprovechar porque hay que abrir toda la ventana, la puerta, estoy haciendo un locrio de arenque, ahorita les muestro y miren para acá ustedes saben como yo pico mis ensaladas muy chilling, ahí volco mi olla, ahí llevo los tomates, llevo el repollo y me siento de adelante en mi área de recreación a picar mis ensaladas ustedes verán, miren la olla, ay mamá mía hagan como hago yo, miren aquí ya salí para mi área de recreación y voy a picar mis ensaladas, me voy a sentar en una sombrita y miren para allá, miren el ramo de flores que yo corté ayer que bello está, miren llama a veces abejitas que me encantan, miren como amaneció mi jardín, preciosísimo miren mi mata de posto que le dije que la iba a sacar a mojar, miren que chulería ven y aquí la corgué por este ladito y miren por aquí ahorita llega mi esposo se sienta y para no estar yo pasando por encima de la gente viene también un cuñado de él y miren, aquí va voy a empezar a picar mi repollo miren aquí la tengo, miren para acá voy a picar dos tomates y dos repollitos son bien chiquitos así mi gente, miren para acá que belleza miren mi gente, y lo de la maquinita esa maquinita la estuve comprando en Walmart ya ustedes saben, la tienen en Walmart esta es experta para picar repollo y lo pica bien lindo bueno mi gente, miren aquí estoy picando ya los tomates ya ustedes saben y le voy a picar el repollo así mi gente que ustedes en su área de recreación miren que feliz aquí picando los tomates bueno mi gente aquí estoy yo, miren picando el repollo miren que lindo me está quedando miren que lindo picando el repollo es lo más fácil y picar el repollo con esta maquinita la venden en Walmart no sé si la tendrán porque yo tengo ya años con ella así que ya ustedes saben como que yo pico mi repollo en esta área de recreación miren mi gente ya como va el repollo miren que lindo me está quedando y voy a seguir chiquitando miren me quedan ahí de poquito mi gente ya el locrio está ahora voy a preparar la ensalada este locrio de arenque miren que ricura ay dios miren el arenque está delicioso ya yo lo probé ahora voy a hacer el sazón de de este locrio acércalo un poquito para que ellos vean mira para acá como está miren que ahora vamos a hacer un grego yo preparo mi grego aquí le pongo una cucharadita de ajo le pongo vinagre puede ser vinagre de su preferencia le pongamos sal le pueden poner un poquito de cilantro pero yo no le voy a poner pero a mi me gusta también ponerle un poquito de cilantro le voy a poner un poquito de aceite miren aquí una gotica de aceite de olivo de aguacate de su preferencia lo aprueban de sal miren ahí ya está mi grego preparado como les digo le pueden poner también cilantro entonces le voy a mostrar como yo voy a preparar mis ensaladas aquí tengo el repollo el tomate el tomate pueden ponerle en un potecito de esos que tienen una botellita de esas que tienen y prepararlo por varios días y también cuenta entonces voy a sacar el loco como lo voy a servir voy a servir el loco esto mi gente miren ustedes y pueden hacer unos toptoncitos o plátano maduro para que acompañen este rico locrio ustedes saben como es mi gente miren esto que ricura bueno mi gente espero que les gusten esto es un pequeño video que voy a estar grabando diario con Dios por mediante voy a cambiar mis videos a veces voy a hacer recetas voy a variar para que no se vayan a aburrir tanto miren para acá bye lo quiero mucho adiós